Mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 7.38 minutos, bueno señores, en lo de Bruselas se habla ya de 28 muertos por lo menos Sí, un momento de mucha tensión, han habido explosiones tanto en el aeropuerto como en el metro Y se habla, como decía Julio, 28 muertos, cerca de 10 en el aeropuerto, 15, 16 en el metro Ha habido varias explosiones, el primer ministro Charles Michel ha dicho evitar cualquier desplazamiento Hay que permanecer unidos, solidarios, todas las líneas del transporte público han sido cerradas Hay muchas informaciones, testigos citados por medios belgas apuntan que en el aeropuerto Se oyeron varias explosiones, gritos en árabe antes de las detonaciones Estas son las informaciones que van saliendo en estos primeros momentos de mucha tensión Según Sky News, al menos una de las dos explosiones se habría producido en los mostradores de facturación de American Airlines Uno de los testigos dice, estaba en la fila para registrar, me he escuchado una explosión He visto humo, he visto a personas correr hacia la salida Ha habido una segunda explosión mucho más cerca después Pues vamos a darle seguimiento a este tema Mucha atención en Bruselas, la capital de Bélgica Bueno, en la línea telefónica, el senador de la provincia Esmeralda Don Charlie Mariotti Tapia, adelante La provincia Esmeralda y Olímpica Buenos días, don Julio Bueno, lamentando mucho esta situación, este nuevo atentado que fueron en serie Porque estamos hablando de varios lugares en Bruselas Tres explosiones consecutivas Sí El mundo y el horror El mundo y el horror van de la mano, Julio Martínez Sí Ese no soy yo, porque mi radio está bajito Ok, ok Usted es un experto, se nos lo sabemos Miren Sí Rápidamente, jóvenes El que crea El que esté mirando solamente El tema De Obama Y de Cuba Desde la perspectiva del Del legado De dejar algo Porque supuestamente no ha dejado nada Está más perdido que el hijo del Inver No hay manera No hay manera de que Real y efectivamente el proceso En Cuba De cara A las transformaciones No Al ritmo Lógicamente Que quisieran algunos cubanos Muchos cubanos Pero independientemente de cualquier consideración Cuba Va a caminar mucho más rápido De lo esperado Y quiero que observen Quiero que observen Solamente un detalle De lo que ha representado Esta visita para Cuba Estamos hablando De que Cuba Está en el epicentro del mundo Y lamentablemente Quizás Hoy Solamente está compitiendo Con Bruselas Habría que ver Habría que ver nada más Lo que significa Que tú puedes dividir en porcentajes En porcentajes Como tú quieras ¿Qué es El mensaje? ¿Qué porcentaje es la publicidad? La comunicación en redes ¿Qué porcentaje significa la estructura? ¿Qué porcentaje significa el trabajo electoral? Pero al final Para que haya una publicidad efectiva Independientemente del dineral que tú pagues Del dineral que tú inviertas Tiene que haber contenidos Tiene que haber contenidos Contenidos que conecten Yo puedo invertir 600 millones en publicidad al mes Pero si el contenido Si lo que yo digo no conecta No enganche Bueno, tampoco voy para ningún lado Si por otro lado Puedo tener una publicidad muy hermosa Diseñada por estrategas Por un marqueteros Políticos Etcétera Pero si al final Yo como candidato No tengo definidos 5 o 6 ejes Sobre los cuales insisto Que los puedo hacer creíbles Y sobre todo Cómo decirle a la gente El cómo No el cuándo y el qué Porque el cuándo se supone Que usted lo va a hacer Cuando sea presidente El qué hacer Lo dice cualquiera En un enunciado En una frase En una expresión Lo difícil para todos los políticos Es decir Cómo vamos a hacer las cosas Y que esto sea creíble Es igual cuando tú haces un mix de medios Ahí está Eury Cabral No aquí en la cabina No te está oyendo Porque está trabajando con lo de Bruselas Un mix de medios Tú diseñas un mix de medios Lo primero que tú tienes que tener Cuando haces una mezcla de medios Es tus contenidos generados Tus spots generados Entonces tú dices Bueno Me voy ahora con la parte emotiva Voy a trabajar El corazón de la gente Con lo que he hecho Después voy a trabajar La racionalidad Ahora voy a vender El programa de gobierno En spots más fríos Más estadísticos Más directos A la racionalidad Y después al final Tú dices Tengo que hacer un spot O varios spots Para la movilización Para concitar el entusiasmo Para que la gente vote Y todo responde a una estrategia Bien articulada Pero al final Tiene que haber Tiene que haber Sustancia Me explico lo que estoy diciendo Sí ¿Verdad? Entonces Esta medida El presidente Yo la aplaudo Porque una vez más Independientemente Del perjuicio Que le causa A esos medios Que no necesariamente Están en las tablas De De las agencias Colocadoras Que De OMD En fin De las que hay Que son como Tres o tres Dos o tres Al final Los más perjudicados Si son esos El que tiene rating Es casi una obligación De alguna manera Buscar la vía De colocarlo Claro Aunque Bueno Por ejemplo Como usted Obvia el sol De la mañana Usted puede sacarlo De esa publicidad Así que a veces Hacen algunas instituciones Hasta sin tener La necesidad Porque coincido Con Holly En un tema Aquí hay instituciones Que la publicidad Al final Ni siquiera es Para el gobierno central Es personal Es personalizada Es para promover Al jefe De la entidad Que va a ser Efímero Que en algún momento Habrá sido Ave de paso Agua pasada Que dejará De mover molinos Pero Y termino Estén claros En una cosa Eso solamente Perjudica a los medios De bajos ingresos Que no disfrutan De los grandes presupuestos Privados Eso es así Ahora Así es La saludo La aplaudo Porque una vez más El presidente Amigo Da una demostración De que responde A los requerimientos De las instituciones Encargadas De las entidades Responsables Que tiene el oído Que tiene el oído En la voz De la sociedad Organizada De la gente Que no necesariamente Cuando hace estos reclamos Lo hace con mala fe Ni tomando partido Sino desde Desde la perspectiva Del fortalecimiento Institucional Bien hecho Señor presidente El día 7 de julio Estamos en Monteplata El sol de la mañana Desde la dirección Desde la gerencia De área de salud Para Hablarle al país De los avances En materia de salud De la provincia Esmeralda y Olímpica Que ayer recibió Su tomógrafo Recibió su tomógrafo Para su hospital De tercer nivel El sol de la mañana El programa más duro El programa más fuerte De la televisión No de la televisión Todavía no De las radios Gracias senador Son las 7 Son las 7.46 minutos Mucha gente Nos sigue En la televisión A través de señales Vamos camino a tumbar A todos los otros A través de señales Vamos camino a tumbarlo Son las 7.47 minutos Estamos tratando De hacer comunicación Con el embajador Dominicano En Bruselas Don Alejandro González Pong González Pong Ya comenzamos Con él de manera Por nuestro teléfono celular Estamos ahora Tratando de conseguirlo Para que nos dé Desde que los tengamos Pero bueno Vamos avanzando Marilena 7.47 minutos Gracias Julio Bueno